Entonces, el tema va a ser epistemologías del sur y transmodernidad, lo cual es un tema más abierto que puede interesar a las ciencias humanas y aún a las ciencias llamadas duras, no tan duras, pero que puede ser más de interés. Entonces, a ver, a ver, no sé, hay gente aquí que no va a ver esto, a ver cómo podríamos avanzarlo un poco más, avancemoslo un poquito más. Bueno, hasta ahí, hasta ahí está bien. Epistemologías del sur y transmodernidad. Son dos palabras quizás que a uno le suenen extrañas, sobre todo lo de transmodernidad. Más habitual es el concepto postmodernidad. Y allá por el 1975, que ya surgió la filosofía de la liberación, en el librito que tenía ese título decía, esto es una filosofía postmoderna. Es decir, después de la modernidad, crítica de la modernidad. Pero cinco años después, Lyotard escribió la condición postmoderna. Entonces yo dije, bueno, este francés usó la misma palabra después de nosotros, pero lo que él dice no es lo que nosotros pensamos. Y entonces había que buscar otra palabra para expresar lo que se había dicho antes con esa expresión. Y de ahí surgió de cómo llamar a eso, y entonces un grupo le llamamos transmodernidad. La idea de fondo es que la postmodernidad, la de Lyotard, la de Bátimo, la de Rorti, todo un movimiento de la filosofía europea norteamericana que se expande por América Latina, es todavía eurocéntrica y es todavía moderna en su último estertor, diría yo. O es decir, es una crítica a la modernidad a sí misma, pero desde la modernidad. Había que situarse fuera de ella. Entonces la condición postmoderna se está dando en Nairobi, en Nueva Delhi o en México, en parte. Pero en realidad lo que pensaba Bátimo en Torino no funcionaba en Santiago de Chile. Entonces era necesario ir más allá. Y al mismo tiempo empezó a surgir otro pensamiento que se fue creciendo, de que todas las ciencias sociales, incluyendo la filosofía que practicamos en el mundo universitario, sigue siendo coroñar, en el sentido que repetimos las condiciones europeas y norteamericanas y las aplicamos a lo nuestro como si fuera nuestra realidad. Pero somos completamente distintos en muchos aspectos y eso no funciona entre nosotros. Y entonces, para explicar el pensamiento de un europeo, o un análisis económico, sociológico, no podemos tomar las categorías de las ciencias europeo-norteamericanas y empezar a aplicarlo a nuestro medio, porque eso surgieron dentro de un proceso científico que responde a sus exigencias y nosotros tenemos otras. Y de ahí entonces que se empezó a pensar el hecho de que, aunque nos habíamos emancipado de España al comienzo del siglo XIX, allá con nuestro San Martín y con O'Higgins y con los grandes héroes, pasamos una etapa neocolonial, que ya no dependíamos de España, sino de Francia e Inglaterra, y terminamos hoy por seguir dependiendo de Estados Unidos, o es decir, Carlos Mariátegui o el gran Martí en Cuba, hablaban de una segunda emancipación que está en el futuro. Y entonces descubrimos que las élites latinoamericanas son muy coloniales epistemológicamente, o es decir, ejercitan una ciencia de la cual no han construido ellos sus categorías y las quieren aplicar y nunca pueden funcionar porque el nuestro es un mundo colonial. Ahora, América Latina juega en la geopolítica, el conocimiento, una situación intermedia, pero sitúense ustedes en África, en Kenia, por ejemplo, y verán que entonces todavía es más la distancia de esas categorías que usan en Europa aplicarlos a ellos o en la India y ahora en la China, porque algunos hablan del milagro chino. No saben la historia de China los que hablan de eso. No saben que la China, desde el siglo IV al XVIII, fue el centro de la ciencia y la tecnología en el mundo. Voy a empezar por ahí enseguida, pero cuando se dice ¿Cuándo surge la modernidad? Un gran filósofo norteamericano se llama Tullmin en Cosmópolis, dice quizá fue la invención de la imprenta por Gutenberg, porque ahí entonces la población jodeó, pudo empezar a leer textos impresos en imprenta. En 1486, dice el señor Tullmin, profesor en Gran Universidad Norteamericana, pues no se enteró que la imprenta fue inventada en la China en el siglo VI, o es decir, casi mil años antes que Gutenberg. Y yo justamente estudié en Mainz la tierra de Gutenberg y el instituto que yo estaba en el cuarto piso tenía una estatua abajo de Gutenberg que imprimió la Biblia, pero los chinos habían descubierto el papel en el siglo VI, en el siglo VIII tenían la imprenta, en el siglo IX imprimieron papel moneda y cuando Marco Polo llegó a la China no sabían con qué pagaba la gente, porque eso era una especie de ¿qué? ¿de cuero o de qué? No sabía lo que era el papel. Y cuando preso Marco Polo en Génova cuenta cómo pagan los chinos, no puedo explicarlo, era papel moneda. Los chinos se habían avanzado mil años a Europa y habían inventado el acero en el siglo III, segundo, y fueron los chinos los que instalaron la fábrica de acero en Schiffel, en Inglaterra. Los europeos no conocían el acero y los chinos los tenían desde hace 14 siglos antes. Lean las 15 tomos de Nitham, Historia de la tecnología y la ciencia en China. No hay ningún instrumento de la revolución industrial de la agricultura inglesa que no tenga origen chino. 15 tomos sobre el tema Nitham. Vean a la computadora y vean. Entonces no crean que el milagro chino surgió de la nada. Se durmieron dos siglos hasta el mil ochocientos la China producía más acero que Inglaterra y Estados Unidos juntos. Mil ochocientos. Bueno, son ejemplos así nomás, como para empezar, de lo que significa el eurocentrismo de nuestras ciencias sociales. Nos creemos el centro del mundo, pero no nosotros, sino los europeos, pero nosotros lo repetimos colonialmente como si fuese nuestra cultura, siendo que a su vez esa es una cultura que tampoco es la nuestra en el fondo. Pregúntenselo a un mapuche. Entonces, mi tema quiere empezar primero por este punto. Para entender lo que significa Epistemología del Sur, voy a hacer una crítica o unas líneas, unas pequeñas indicaciones de lo que llamaría una crítica de la modernidad. Los cuatro últimos semestres he expuesto esto largamente y hace veinte años que lo vengo trabajando. Pero ahora, un poquito para explicar el tema, en pocas palabras, no, no, no tan lejos. Hay un fenómeno que es el siguiente, ¿cuándo surge la modernidad? Es la primera pregunta. El mundo moderno. Para algunos, Tullmin dice, ¿será la imprenta? ¿Será Lutero? ¿Será? Y se preguntan. Jürgen Habermas también plantea ¿cuándo surge la modernidad europea? El Renacimiento. Punto. Primero, 480. Italia. Luego, la Reforma Protestante. Justo ahora estamos festejando el quinto centenario de las 95 tesis de Lutero en Wittenberg. 1517. Eso puede ser otro inicio. La Ilustración Francesa, pero antes la Revolución Inglesa. Entonces, ustedes ven cómo va. Italia, Alemania, Francia, Inglaterra. Va en el tiempo y en la geopolítica. ¿Qué se ignora? España y el siglo XVI. y América Latina surge de ahí. Quedamos fuera de historia. Hay que descubrir el siglo XVI. ¿Qué fue España? Y cómo ahí comenzó la modernidad. La modernidad, y voy a explicarla en la segunda parte de mi exposición, es un cambio geopolítico mundial. pero hay que saber situarlo, porque si no, no entiendo nada de lo que pasa. La modernidad se da al mismo tiempo que otros fenómenos. La modernidad se da simultáneamente a la colonialidad. Voy a decir, va a expanderse España y va a surgir el colonialismo en el hecho mismo de Colón llegar a unas islas perdidas del mar Océano junto a la China. A la China. Colón nunca llegó a América. Murió el cuarto viaje llegando a Panamá y puso en su diario de abordo. Hay un gran mar al sur y le puso mar del sur que era el Pacífico. Estamos a diez días de navegación del Ganges. El Ganges queda en la India. Quiere decir, que estaba en la cuarta península asiática al sur de la China buscando China y no la encontraba. Y había andado por Cuba y por acá y por allá y cuando llegó al Orinoco y se vio un río gigantesco pensando que era una península chiquita de China dijo, estas vencen las aguas del paraíso. Colón está en un mundo fantástico. Murió Colón sin descubrir América. No supo lo que había descubierto. Y Américo Vespucci agarró la cuarta península dibujada por Enricus Martellus en 1487. Enricus Martellus dibuja el Asia y pone una cuarta península. Entonces voy a empezar esto es el Báltico Cinamarca acá está España acá está Italia esto es el Mar Negro y esto es el Mediterráneo y esto es el África pongamos y después ya tenemos que llegar a la India y después a la Indochina pero ellos creían que había una cuarta península abajo de la China y la tenían dibujada y hay mapas en el Museo Británico sobre la cuarta península. Entonces Colón dijo esta península queda no tan lejos según informaciones que tenía y Colón llegó acá y dijo estamos cerca de la tierra del Gran Can o es decir China y buscaba al Gran Can y no lo encontraba en las Bahamas el primer viaje segundo viaje mil ochocientos hombres diecisiete carabelas y sigue y en el cuarto viaje ya esto se le había hecho un hueco un hueco enorme porque era el Caribe y estaba siempre al sur de la China y entonces al llegar a Panamá dijo estoy diez días de navegación del Gández pero uno de Pará no existía el Pacífico ¿qué había pasado? un mapa chino mal planteado en Venecia había planteado Sudamérica al sur de la China y por eso el mundo era más chico para Colón y se podía llegar a la China por el Atlántico eso no lo sabía O'Borman ni lo estudiamos en la escuela ni en la universidad pero ya son cosas de hace años que se saben pero todavía estamos en la prehistoria de la historia entonces seguimos siendo coloniales y no sé lo que pasó Américo Vespucci a nombre de Portugal dijo voy a ir por la península hacia el sur pero la península pasó al Ecuador y llegó a la Patagonia y vio hay unas enormes huellas de los onas y los indios patagonistas y mapuches que envolvían sus pies con pieles perfejaban y pensaban que eran unos gigantes y entonces dijo Américo Vespucci es un mundo nuevo pero no era América era la península más grande de lo que pensaba Fabián no había descubierto América y en 1507 6 exactamente un cura sacerdote de Freiburg cartógrafo hobby plantea el primer mapa mundi donde está la cuarta península al sur de la China y no se imaginan 1506 dibuja Norteamérica el Caribe Sudamérica la costa Atlántica y Pacífica de nuestro continente 1506 ningún europeo había llegado a América ¿dónde sacó ese dibujo? eran los chinos habían descubierto América un siglo antes bueno se los dejo para que estudien pero ¿para qué lo estoy citando? para que digan o este profesor está inventando o entonces tenemos que poner en remojo muchas cosas y eso es lo que hay que hacer poner en remojo los frijoles o los porotos para que se ablanden eso es una crítica epistemológica entonces la modernidad surge junto al colonialismo porque Colón ve a los indígenas y es bonito como lo cuenta Bartolomé de las casas dice Colón y llegó a las islas el 12 de octubre después de en la noche haber visto la luz y llegó y los vio a los indígenas y dice como si hubieran pasado seis horas desde Adán y Eva una expresión una expresión muy bonita estaban todos desnudos felices ahí en el trópico y él admirado entonces el momento estético del descubrimiento que quedaban admirados esta gente bueno pero la idea es esta la modernidad va a ser la apertura al Atlántico más que el descubrimiento de América ya van a ver ustedes lo que significa eso porque el Atlántico va a ser el centro geopolítico en la historia hasta casi ahora porque ahora empieza el Pacífico de nuevo y el señor Trump que no brilla por su inteligencia ni siquiera quiere hacer este tratado del Pacífico en el cual Obama había pensado contener un poco a los chinos y hacer un tratado del Pacífico pero se retira y los chinos dicen bueno está muy bien me entrega todo el mercado del Pacífico gratis sin ningún problema están felices por el libre mercado y se lo entregamos a los chinos o se lo entrega a Estados Unidos pero vuelve el Pacífico ahora pero desde 1492 empezó a ser el Atlántico por primera vez desde un océano vacío a transformarse en el centro de la modernidad y de los últimos cinco siglos pero al mismo tiempo fue el momento que empezó la construcción del eurocentrismo porque ya voy a explicar qué era España y qué era la Edad Media y los pobres europeos tenían un complejo de inferioridad estaban periféricos eran subdesarrollados quién era el centro de la cultura ya lo vamos a ver eran los musulmanes porque eran los sabios eran los matemáticos eran los astrónomos y los europeos y los europeos estaban absolutamente atrasados en lo que llaman ellos la Edad Media que vale sólo para Europa y nosotros creemos que es una categorización universal el eurocentrismo de la historia hasta en Harvard, Yale o Berlín que son todos ignorantes de las otras grandes culturas pero ahí también surge el capitalismo porque si había habido provalor y acumulación en Europa eran minucias ahora va a venir una acumulación gigantesca de sólo la mina de plata de Potosí van a sacar 20.000 toneladas de plata que va a conmocionar el mundo económico mundial y va a empobrecer al mundo árabe primero y ni saben por qué se empobrecieron devaluación de la plata mundial por la plata americana así que los indios hundieron no los indígenas sino los españoles que explotaron a los indios y los inmolaron en las minas a su dios que es el oro como dice el primer obispo de Bolivia el primer obispo de Bolivia en 1550 mire lo que dijo a poco que para acabar de perder estas tierras los españoles han descubierto una boca del infierno por la cual inmolan gran cantidad de gente a su dios y es una mina de patla que se llama Potosí que le parece es el texto inmolaron a millones de indígenas al dios capital que comenzaba Marx se va a quedar chiquito con respecto a este obispo del siglo 16 o lo va a repetir a un nivel categorial económico válido como lo voy a explicar mañana en otra conferencia la modernidad empieza con la colonialidad con la pretendida superioridad de Europa el eurocentrismo con el capitalismo con el capitalismo y de inmediato también con el machismo porque los españoles se van a mancebar con las con las indias que va a ser la madre del mestizo casi de América y también va a ser una dominación del niño pedagógicamente lo meterán al catecismo de un cristianismo que no es el del primer siglo ni el fundador crucificado como crucificado un espartaco por levantarse ante el imperio romano sino que era un cristianismo invertido el imperio mató a los cristianos porque ponían en cuestión la divinidad del imperio pero con Constantino ese cristianismo fundó el imperio y ahora era la cristiandad y no era más el cristianismo pero eso pasó del siglo IV hasta 1492 y sin advertirlo el cristianismo recibió la segunda inversión ahora de ser un estado donde el cristianismo justifica la dominación de los pobres ahora también va a justificar el colonialismo hasta hoy segunda inversión del cristianismo esto lo dice Kierkegaard con respecto a Hegel pero esto lo decimos nosotros con respecto a todos es una invención nuestra porque la epistemología es también dice un autor muy criticado y absolutamente conocido la crítica de la teología es la crítica de la política 1842 Karl Marx dijo mucho mañana hablaré de él pero hoy todavía no y después entonces también es el racismo porque también el blanco va a empezar a ponerle un color a todo lo que no es europeo y ya no necesita dar una cédula de identidad usted es de segunda porque no es blanco está fácil y Aníbal Quijano aplica lo que los grandes pensadores del Caribe aplicaron a los afros negros lo aplica ahora a América Latina y dice el modo de categorizar socialmente a la gente nuestra América hispana es el racismo no es la clase social como pensaba el partido no es la clase es la raza y entonces Aníbal Quijano habla de la colonización del poder y empezamos a hablar de una epistemología crítica de la colonialidad esto como para comenzar hoy quiero dar un ejemplo porque no tengo mucho tiempo uno pero creo que es fundamental porque todas las ciencias sociales pero aún las que no son sociales la física la química y demás surgen desde un horizonte y este horizonte inapercibido es un marco teórico de interpretación de todo lo que acontece y es inconscientemente una visión de la historia y ayer en una reunión de profesores yo dije todos nosotros y al decir eso lo digo tan tranquilo porque no hay excepción pero esto no lo digo en Santiago de Chile esto lo digo en Harvard donde he sido profesor lo digo en Berlín pero lo he dicho en Delhi lo he dicho en Pekín en Filipinas en Filipinas en Kenia en todas partes nuestra visión de la historia es la antigüedad la edad media y la edad contemporánea moderna todos hemos estudiado eso en la escuela bueno eso es un perfecto ejemplo de lo que significa una fabricación ideológica quienes propusieron históricamente por primera vez esa periodización de la historia hay un lugar hay fechas y hay personas porque antes nadie hablaba de eso dice Novalis y lo cita Walter Benjamin en su tesis que presentó en Berlín y se la rechazaron porque los profesores ni entendieron su tesis los profesores universitarios son muchas veces prepotentes y se creen que saben rechazaron a Walter Benjamin su tesis porque ni la entendieron y la tesis se llamaba el concepto de crítica en el romanticismo alemán y ahí cita un texto de Novalis un romántico y dice Novalis nosotros inventamos la antigüedad en qué sentido en que inventaron el concepto de la antigüedad no que inventaron todos los pueblos que me hemos metido en la antigüedad el concepto y de ahí sale el concepto de la media y el concepto de modernidad pero eso en el siglo XVIII nadie hablaba de eso fue justo allá por 1780 90 y el 1800 y quien lo tomó eso en la catra de Berlín la más prestigiosa del mundo en ese momento en Europa fue Hegel entonces Hegel popularizó la epistemología epistemología del centro o es decir del norte que la historia mundial es la antigüedad la edad media y la edad moderna ¿qué es la antigüedad? la antigüedad dice Hegel es el proceso del espíritu que se va liberando y entonces empieza en la China sí empieza en la China pero es la Kindheit Chilhut es la niñez de la humanidad donde hay uno libre y todo lo demás son despóticamente sometidos al emperador ahí ya pasó toda una maniobra los europeos tomaron los archivos de todas las otras culturas incluyendo los chinos las incorporaron a su computadora la estudiaron y después la desconectaron ya no le deben nada a nadie y después lo denigraron y entonces dice China es la barbarie del oriente son pero chiquitos niños después viene la India y el espíritu va creciendo pero todavía están en el espíritu brahmánico panichat y todo y después viene Persia y después vienen los griegos el mundo helenístico y después viene Roma el espíritu dice Hegel va del este hacia el oeste y Europa es el centrum un dazil de belgesiste y Europa es el centro y el fin de la historia universal eso es lo que estudiamos nosotros en la escuela y tan como si fuera natural se lo inventaron los románticos y tenían derecho a inventar su visión del mundo pero lo triste es que se lo repitamos nosotros porque en esa visión donde está América Latina dice Hegel la tierra del futuro pero como es la tierra del futuro no se puede hablar dejémoslo fuera y no dice y si hay algún imperio como el Azteca o el Inca eso demuestra que no son osos o leones y además la geografía de esa América no ha terminado de formarse los ríos son abruptos y no han llegado a ser sus cauces las hojas son grandísimas todavía no civilizadas como las hojas europeas que son mucho más objetivas en la naturaleza la brutalidad de la periferia léanlo Jervit un libro de 600 páginas Fondo de Cultura Económica y entonces se pone uno a reír yo he dado un semestre en Frankfurt y di mis clases en alemán y cuando llegué a esto los alemanes en Frankfurt se mataron de risa porque yo dije y ahora hay que escuchar las trompetas de Wagner donde dice el espíritu animal alemán en la realización absoluta del espíritu de Dios oh y entonces se rieron todos y después vino un profesor que era de la India me dice profesor usted ha hecho algo fantástico ha hecho leer reír a los alemanes de Hegel en Frankfurt y yo he estado muy contento no es que pierda el respeto a los europeos pero lo pongo en su lugar los conozco y por eso ya no le tengo nada de miedo hablo con mis colegas de las mejores universidades y sé lo que ignoran y por lo tanto hablamos de igual igual y cuando se me alentonan pues le doy dos ejemplos y quedan la edad media viene después y que es la que está en el medio o es decir es la parte de Europa que se quedó y nosotros decimos la oscura pero en realidad esa edad media es el mundo latino en Yugoslavia no tengo el mapa pero Yugoslavia justo está la parte del imperio bizantino helenístico y la parte latina y los del norte de la antigua Yugoslavia son el imperio romano latino y el otro el imperio bizantino uno abre en griego que no es Europa y que Europa para los griegos son los bárbaros Europa viene de el bien es una palabra griega era Macedonia para Aristóteles la Macedonia no era el mundo civilizado eran los bárbaros así que para los griegos Europa era la barbarie pero ahora después en la construcción ideológica tienen que tomar a Grecia como punto de partida Europa pero también son los alemanes porque exaltan la belleza universal de los griegos y Vindelman se construye de su se lo saca de su manga la belleza griega como universal y ahí estamos nosotros estudiando los griegos romanos y después la edad media edad media la edad media es el feudalismo europeo pero ¿por qué surgió? porque el mundo musulmán le puso un muro a Europa latina porque los musulmanes conquistaron España y sitiaron Viena hasta 1688 y entonces Europa quedó con 70 millones de habitantes en un territorio que casi entra en Argentina todo y el mundo árabe ¿dónde estaba? el mundo árabe estaba en el califato de Córdoba que era lo más prestigioso allá por el siglo 11, 12, 13 Marruecos con la unicidad de Fes desde el siglo IX grandes científicos los herederos de Aristóteles ahí fue Maimonides el gran teólogo judío ahí estuvo Averroes Imrush bueno Marruecos era Túnez pero era Egipto en el reino Fatimita con la universidad de el Cairo fundada en el siglo décimo un centro de miles de estudiantes y que decir Bagdad la antigua Babilonia o Irak que los bárbaros del siglo XXI han destruido el señor Bush pasará la historia peor que Atilas Bagdad fue 500 años centro de la historia del continente euroasiático de Bagdad salían miles de caravanas al Reino Fatimita salían caravanas por el norte más negro a Bizancio y a Constantinopla llegaban por Kabul a la India en el Imperio Mogol vayan a Angra y vean el Taj Mahal y pregúntense lo que es cultura uno entra ahí y le da un orgasmo estético árabe musulmán pero había además en el sud de lo que es el sudeste asiático Malacca y llegaban a Filipinas entonces Colón cuando salió dijo se fue con un rabino que hablaba árabe porque decía del otro lado voy a encontrar árabes estaba pensando en Filipinas y cayó en el Caribe el pobre pero tenía noticia y luego los sultanatos de todo el mundo siberiano el mundo árabe en 1491 llegaba del Atlántico al Pacífico y Europa era tres veces menos poblada que la China puede decir un mundillo subdesarrollado acomplejado de su minoridad sabiendo que en el sur estaba la ciencia estaba la sabiduría estaba Aristóteles ¿cuál es el recorrido del gran Aristóteles? primero pasa de los griegos a los bizantinos no sabemos nada de los bizantinos que era Constantinopla pero Venecia que era la capital más importante del Mediterráneo era bizantina qué casualidad no latina y Génova también quiere decir que las ciudades más avanzadas del Mediterráneo eran orientales no occidentales la filosofía Aristóteles es traducida por Al-Kindi mejor por un sacerdote ortodoxo católico que traduce Aristóteles al árabe y quien lo toma en el 860 es Al-Kindi el primer filósofo árabe ¿dónde vivía? en Alepo ¿lo han leído en los diarios? los bárbaros del siglo XX han destruido Alepo ahí empezó la filosofía aristotélica en el continente yo la verdad me pongo a llorar lo que ha pasado en el Medio Oriente hay que ser muy ignorantes para destruir tantas cosas hemos destruido la cuna de la civilización universal los ignorantes estos sinvergüenzas por el petróleo ¿se dan cuenta? decía yo el otro día en California me encontré una profesora me dijo soy judía ¡ah! ¡qué bien! ¿de dónde viene? de Bagdad de Bagdad ¿y de qué época era su familia? del siglo IV fueron de los que escribieron el Mishnah hay que sacar el sombreo a la señora es una pobre exilada en California se acabó Bagdad la han destruido hasta la total Bagdad significa Londres París Roma todo sumado en una ciudad 500 años centro de la historia eurasiática los europeos lo han no los europeos los yanquis el señor Bush un chupandín que juega al golf es un ignorante y un sinvergüenza y un inmoral pero el señor Kissinger decidió el golpe de estado de Pinochet y Pinochet es un dictador y lo fue y el señor Kissinger un honorable geopolítico norteamericano que se pavonea todavía hoy en New York ¿cómo podemos aceptar esas cosas? yo no las acepto bueno la edad media no vale como categoría sino para Europa no ha habido edad media en ningún lugar sino en Europa el feudalismo es solo europeo y los árabes no eran feudales en la edad media ¿cómo va a ser? era una cultura mercantil urbana iban desde Marruecos a Egipto a Bagdad el señor Maimonides que era un gran teólogo judío y filósofo pues como lo echaron de Córdoba se fue a Fez pero se le murió el hermano que le pagaba los gastos David los piratas lo mataron y él se tuvo que hacer cargo de la familia y entonces era teólogo y filósofo pero se transformó en un médico y llegó a ser el médico del califa de Egipto y vaciándose por Bagdad o es decir que ese mundo ellos caminaban de un lado para otro porque era su mundo y en cambio los europeos estaban sitiados la edad media no es más que el sitio árabe a los latinos y por eso que se entiende la edad oscura y todo esto claro llegó al fin la filosofía por ejemplo para los filósofos siglo XII XIII cuál fue el camino de Atenas pasó a Bizancio de Bizancio a Lepo y llegó a la casa de la teoría de Bagdad ahí se estudió la filosofía de Aristóteles y una cantidad en el siglo IX pasó a Egipto pasó a Córdoba y ahí entonces logró su plenitud y los traductores de Toledo tradujeron del árabe al latín y llegó a París y lo tomó San Buenaventura y Tomás de Aquino mire el trámite que llegó pero me dicen fueron los griegos pasó a Tomás y llegamos a la filosofía moderna un invento estúpido que enseñamos en todas nuestras universidades y todavía no estamos pensando si cambiamos el currículum de la carrera de filosofía entonces hay que entender qué es la Edad Media para entender qué es la modernidad porque la España de hoy no es la España del siglo XVI yo cuando voy a España saqué mi primer doctorado en España segundo en la Sorbona y otras cosas pero voy a España digo España fue el primer país moderno y entonces me dicen usted es franquista y le digo mire usted ni sabe lo que era España porque España era en el 1450 a 80 el país más avanzado en Europa porque justamente tenía conexión con los árabes por eso era adelantado la cultura estaba en el sur no en el norte ¿qué había en el norte? osos polares miren el tema y de paso es un tema de este año Lutero en Heidenberg ante 50 teólogos luteranos me invitaron y di una conferencia y dije Lutero sería un heresiarca secundario de la edad media si no hubiera comenzado la modernidad como apertura al Atlántico ustedes dirán ¿qué relación hay Lutero con el Atlántico? mire cómo funciona la cabeza cuando uno deja de ser colonial epistemológico y ve con otros ojos con toda intención dije aquí está Noruega y Suecia y esto es el Báltico al norte de Europa aquí estaba cerrado el Atlántico por lo tanto el norte de Europa se podía conectar solo por Roma a todo el continente euroasiático que era el centro del mercado de la sabiduría de todo si usted se separa de Roma como le digo se queda entre los osos polares no se puede separar entonces el norte de Europa dependía del sur ¿desde cuándo? desde el 700 casi antes de la era común porque Roma era como la antena en el Mediterráneo de toda Europa cerrada al Atlántico conectada con el Medio Oriente y de ahí con toda la historia ¿qué pasó? se descubrió América no se descubrió el Atlántico y América vino a estar en la costa occidental del Atlántico y ahora de pronto el Báltico se conectó con el Atlántico y se liberó del Mediterráneo no necesitaba pasar hacia el sur ahora se conectaba al Atlántico y de ahí podía ir a África y podía ir a todos lados el norte de Europa no necesitaba el sur de Europa Lutero se separó de Roma quien lo explica es un concepto geopolítico la historia lean si algún autor se ha sospechado esa idea ninguno tuvo que ser un latinoamericano con otra concepción de las cosas los mexicanos dicen un servidor para no decir yo descubrí el tema pero eso no importa entonces el comienzo fue de una Europa secundaria subdesarrollada con un complejo infinito de inferioridad con los árabes Cervantes fue dos veces esclavo de marroquíes cultos ricos y negros y entonces el manco de Lepanto sabía lo que era un señor y él había sido su esclavo dos veces se liberó de paso manco de Lepanto bueno Lepanto pues en el sur de Italia y Sicilia pasando a Mesina hay una una estatua y una representación y dice aquí se cumplió en 1571 la batalla de Lepanto lo miré vi como era yo he visto muchas cosas y es de la observación directa y entonces dije 1521 hacha 25 años antes 1546 el obispo de Bolivia dijo a cuatro años que para perderse esta tierra se descubrió una boca del infierno esa carta inédita lo leí yo original en el archivo de India 1550 quiere decir que España empezó a fluir la plata americana que era conseguida dice otro obispo con la sangre de los indios y va envuelta en sus cueros miren que expresión era en potosí entonces la acumulación de la plata les permitió a los españoles hacer una escuadra y los liquidó a los turcos porque los turcos se quedaron en el Mediterráneo que había muerto porque había nacido el Atlántico ah es que Brodel no habla el Mediterráneo de Felipe II sí pero yo fui alumno en la Sorbona de Pierre Chonin que dice Sevilla y el Atlántico y escribió siete tomos entonces el problema es muerte del Mediterráneo nacimiento del Atlántico eso es la modernidad la modernidad va a ser el comienzo de una cultura secundaria que va a ser genial y va a tomar información de todas las otras culturas y las va a elaborar creativamente no cualquier cosa Europa pero también tendrá sus límites y tiene hoy su crisis final está en crisis Europa ya lanzó la sucesión al americanismo norteamericano el cual también empieza a estar en crisis entonces ven una reinterpretación de la historia me permite relanzar todas las ciencias sociales a cabalgar la sociología la antropología el psicoanálisis todas están tocadas por estas cuestiones porque voy más rápido de lo que yo había pensado entonces surge un mundo colonial el único que tiene cinco siglos es América Latina porque el Asia va a ser atacada con la revolución industrial o es decir la India va a ser tomada después que ya empiezan a haber armas inglesas suficientemente fuertes del fruto de la revolución industrial cuidado hay una obra que se llama The Great Divergence de un autor norteamericano Pomeranz que significa la gran divergencia la revolución industrial empezó casi un siglo antes que Inglaterra en China hoy se conoce en el valle del río amarillo y las casi todas las máquinas de la revolución industrial fueran descubiertas por los chinos incluyendo los mecanismos de la máquina vapor que con la cual sacaban prácticamente de dos mil metros de profundidad el agua de las minas los chinos era fantástico el avance técnico y económico lo que pasa es que era un estado muy poderoso y entonces el emperador a los grandes financistas los convertía en eunucos eunucos no podían heredar la riqueza así los tenía agarrados entonces no lograbas surgir una clase burguesa porque el estado era muy poderoso mientras que el rey inglés era muy pobre juan sin tierra y entonces la burguesía en 1688 con cronwell le da el golpe y siendo el capitalismo muy reducido y la burguesía pocos toman el parlamento reforman el estado y desde el estado imponen el capitalismo a Inglaterra a la inversa no es la economía la que influye la política sino es la política la que influye la economía como pensaba el marxismo leninismo que no es Marx Marx está vigente completo pero no era marxista lenista eso hablaré mañana porque también creo hemos redescubierto un marx válido de aquí en adelante para mucho tiempo entonces el siglo el siglo dieciséis diecisiete y dieciocho prácticamente somos la única colonia y algunos puertos en África pero no continental la ocupación continental de la India es prácticamente al comienzo del siglo diecinueve y el África el Congreso de Berlín en mil ochocientos ochenta y cinco así que el África tiene ni un siglo casi un siglo y un poco de ser colonia de entrar al río Zambés y al río Congo continental africano hace poco quiere decir que el colonialismo se va dando de a poco pero forma parte de esta modernidad entonces la modernidad tiene distintas etapas yo le llamo la primera etapa la modernidad temprana que es primer hispánica en el siglo XVI luego holandesa y por último ya inglesa y luego de esta modernidad temprana se pasa a una modernidad madura y es la revolución industrial donde ahora sí ya impacta a todo el mundo se apodera de todos los descubrimientos de las distintas culturas y los maneja desde la centralidad europea y ahí entonces el siglo XIX es el gran signo de la modernidad madura y sólo tendremos que esperar hasta después la Segur la guerra mundial que yo llamaría la modernidad tardía y ya el americanismo que sería la última etapa ahora esto es una pura descripción externa porque no estoy indicando ni la ontología ni la comprensión del mundo porque ahí está un individualismo metafísico una prioridad absoluta de una inteligencia matemática que desprecia la cualidad y bueno y aspectos fundamentales como la constitución de la naturaleza como res extensa por ejemplo en Descartes donde la cualidad desaparece y la naturaleza se transforma en un objeto explotable y entonces desde el momento que lo tomamos como un objeto explotable por supuesto lo desacralizamos y es lo que Max Weber va a llamar pues la falta ya la secularización del mundo pero al secularizar el mundo destruye todas las culturas periféricas cuyos últimos sostenes era un horizonte mítico la propia modernidad tiene un horizonte mítico pero encubierto por ejemplo el mito del progreso es un mito y a su vez encubre su cristianismo pero lo tiene ahí bien presente entonces Turquía no es parte de la Unión Europea ¿por qué? y porque es musulmán no por otra razón entonces secularizan a todas las periferias destruyen las religiones y con eso destruyen sus culturas y las dejan desnudas ante el avance de la modernidad y de su cultura que se impone a través del capitalismo y demás bueno no tengo tiempo de poder describir todo el fenómeno que esto supone esa modernidad que es colonialidad simultáneamente que inventa un mundo científico histórico que comprende al ser humano de una manera muy determinada la naturaleza y todo entra yo creo en una época de crisis y justamente ese es el tema que yo voy a llamar de la transmodernidad la transmodernidad no sería una última etapa de la modernidad la transmodernidad sería una nueva edad del mundo algo que va a venir después de la edad moderna mundial pero al mismo tiempo no de cuatro diez diseños puede que dure un siglo dos pero estamos al fin de una etapa que no da más que no da más es una agonía de una civilización y por eso entonces que están de pronto surgiendo estas culturas que habían sido dejados fuera y que ahora empiezan a tomar conciencia y la categoría de exterioridad de la filosofía de la liberación es justamente la que permite pensar en una tradición filosófica muy antigua el tema de la transmodernidad que es el resurgimiento de todas esas culturas que quedaron negadas por esa modernidad y ahí entonces empezamos un relato de otro tipo y vuelvo a lo que dije en alguna otra charla dice Parménides el ser es el no ser no es parece algo tan obvio que para qué gastar el tiempo pero el ser es para Aristóteles también y para Parménides mi mundo y por eso que piensan como no ser al no griego en la filosofía griega y por eso que en Éfeso como yo he explicado en otra clase el áclito dice el logo la cultura el ser humano llega hasta el muro de la ciudad el muro de la ciudad es el horizonte de mi mundo y más allá del mundo están los bárbaros él le llama los hoy pol hoy la multitud y esos bárbaros no son griegos son asiáticos son inteligentes pero débiles o son africanos fuertes pero no inteligentes o europeos y todos estos bárbaros no son plenamente humanos para los griegos ser humano significa vivir en una ciudad griega polis el viviente que habita la polis es humano todos los seres humanos no los griegos son los únicos que habitan la polis porque los demás no habitan la polis habitan otro tipo de ciudades pero no se llama polis entonces es etnocéntrico y esto es una ontología bueno eso es lo que vuelve a pensar la modernidad el ser humano es propiamente blanco y es europeo y es entre comillas de la cristiandad no cristiano Kierkegaard dice la cristiandad luterana igual que la anglicana igual que la católica son inversiones del cristianismo es muy difícil ser cristiano porque no vaya a ser que esté la cruz en el horizonte y Kierkegaard critica al obispo de Copenhague pero también critica a un millonario de Copenhague y critica al gobierno de Copenhague o sea que Kierkegaard no solamente era filósofo era también un luterano crítico y también criticaba a los ricos entonces Kierkegaard era un tipo muy interesante que lo tomo porque no es latinoamericano ni es cristiano no es católico y entonces me sirve porque él dice la cristiandad es una cultura de dominación el cristianismo es una religión mesiánica pero quedó sepultado en el primer siglo o ha tenido presencias por grandes cristianos como en América Latina leía yo un libro ahora de Monseñor Romero por ejemplo que es impresionante su figura entonces estamos en el momento de la crisis de este ser y de la toma de conciencia de ese no ser que son las demás culturas de la tierra y hablábamos de centro y periferia y en la teoría de la dependencia se mostraba como los países menos desarrollados significa los que tienen menos composición orgánica tecnológica producen con mayor valor y en la competencia transfieren plus valor a los países centrales que es el mecanismo de extracción de riqueza primero pero hay otros mecanismos y esa teoría nos permitió empezar a tomar conciencia de lo que acontecía en estos países periféricos que sería el no ser y ese no ser empieza a tomar conciencia y entonces el ser era Europa y también de alguna manera después Estados Unidos y otros países desarrollados y como periferia estaba América Latina estaba el África esclavista y después expuesto el mundo musulmán justamente este mundo de Marruecos hasta allá la India ella solo un continente el sudeste asiático y la China la China nunca colonia pero si dominada y llegó y llegó un punto que estalló la China porque los franceses ocupaban una parte de la China y otra los ingleses y había prácticamente desaparecido cuando se funda la república en 1912 y es Mao quien recupera la unidad y luego empieza una enorme transformación desde el desde el neoconfusionismo chino Mao Zedong muchas veces escribía el marxista pero el contenido era de Wang Yanmin el gran fundador del siglo XVI del neoconfusionismo entonces lo neoconfusiano es una teoría política muy especial que los chinos tienen metido en toda su tradición milenaria y que ahora es la que están cumpliendo el cuasi capitalismo chino no es calvinista es confuciano y tampoco es un capitalismo tan normal porque el capital financiero está en manos del estado pero ese estado en cierta manera es un estado mandarín pero a través del partido estalinista entonces son cosas completamente extrañas que no crean que es fácil hacer teoría ni ellos mismos saben lo que está pasando porque los chinos son prácticos y después viene la teoría y entonces un municipio tiene una fábrica de autos y hace la competencia contra otro municipio y tiene otra fábrica de autos y hay siete tipos de propiedad no ya más del estado hay social y hay una creatividad fenomenal pero de una manera que uno puede imaginarse ahora están recuperando su historia están haciendo 400 grandes museos en todos los rincones de China para recuperar su tradición mientras que la revolución cultural de Mao dijo todo lo que no era comunista era burgués y destruyeron todo los que pudieron poquito porque era tanto que no pudieron destruir y ahora en cambio lo están reflotando todo y entonces están en una situación distinta es decir está retomando esa periferia conciencia de que estamos en una nueva época ya no es tan simple centro y periferia empieza a ver un mundo mucho más plural y entonces surgen polos de poder Europa Estados Unidos Rusia vuelve y entonces claro Putin es un peligro pero Putin es volver a poner a Rusia de pie mire lo que hizo Gorbachev y todo el borrachín de Yeltsin era una vergüenza un gran país que se arrastró en la miseria no Putin era nada menos que el jefe de la inteligencia y entonces puso las cosas un poco en su lugar y puso de pie a a Rusia pero quien hubiese dicho si Mao le pedía por favor a Stalin que lo ayudara a hacer cositas y ahora son los rusos los que le piden a los chinos por favor hacer cositas porque ahora los fuertes son los chinos y los rusos lo que tienen es petróleo gas y se han transformado como en un país subdesarrollado y los chinos en cambio ya no son subdesarrollados son un país superdesarrollado pero vuelvo a decir la inteligencia china está detrás la escritura china es muy particular porque ellos tienen símbolos y con unos cuatro mil ustedes ya son cultos unos trescientos se pueden haber pero si usted es realmente un sabio tiene como quince mil signos ustedes dirán mejor los veintiséis del alfabeto y ya terminamos para escribir si pero ellos tienen muchas lenguas y entonces tendrían que estudiar diez lenguas para comunicarse y en cambio tienen un solo sistema simbólico y todos leen en sus lenguas entonces por eso que tienen que comunicarse por escrito pero poco a poco el mandarín va ganando de todas maneras lo interesante es que estudiar ese símbolo es estudiar un concepto y estudiar seiscientos símbolos es tener una cultura y entonces no se logra tan rápido pero la gente cobra una cosmovisión cultural tremenda es más difícil pero es mucho más profundo que un alfabeto que no tiene ningún contenido entonces tiene su ventaja ahora en este momento cuando escriben a computadora es paradójico usan en el mandarín el sistema fonético y escriben como nosotros con veintiocho treinta palabras Shin pero cuando escribe S-H-I-N Shin ¡Prum! aparece el logo chino dibujado entonces no pierden más tiempo que nosotros pero sigue leyendo en su sistema bueno empieza la China a recuperar entonces su autonomía y eso es lo que también empieza a aparecer en América Latina y sería la función de la universidad o es decir una vez que nos descubrimos coloniales tenemos que decir ¿qué hacemos? y entonces ahí hay momentos para la construcción de lo que yo llamo la transmodernidad pero eso me gustaría representarlo como una metáfora de la siguiente manera teniendo en cuenta esto que ahora también ya no es así porque ahora surge entonces Europa Estados Unidos Rusia China la India como polos ya de poder cultural económico militar etcétera pero el África se queda más atrás el mundo musulmán muy rico por su petróleo pero muy pobre a veces por su producción y América Latina en el medio no estamos tan avanzados como otros pero tenemos ciertas ventajas entonces yo lo represento un poco así si hubiera un cono de luz una linterna que ilumina aquí un círculo eso es lo que la modernidad logró dominar y entonces América Latina fue explotada se le tomó su plata se le tomó sus frutas se le toma muchas de sus riquezas pero al mismo tiempo se ignoran cosas no explotables bueno los mapuches que hablen su lengua en total la lengua no sirve para nada se la dejamos y le dejamos sus costumbres y le dejamos un modo de reproducción de la vida y entonces ignoramos muchas cosas porque no son modernas ni explotables y así surge también con el mundo musulmán y el mundo afro y el mundo de la India y el de la sudeste asiático y también la China fue explotada entonces la idea es la siguiente la modernidad extrajo lo extractible voy a decir aquello que le interesaba la riqueza cuidado mucha información porque le dieron grandes ideas aún de la ciencia de la matemática nosotros nosotros usamos el mundo el número arábigo donde viene en la casa de la teoría de Bagdad algebra es un capítulo de la matemática cuidado es el nombre de un matemático musulmán de Bagdad también entonces Europa se informó estando en el centro de una cantidad de cosas y se las atrapó y entonces extrajo explotó no agradeció a nadie y se lo atribuye todo a sí mismo y nosotros terminamos por creérselo miren como comen europeo hoy y como comían en 1491 pues era muy aburrida la comida en 1491 no había azúcar no había café no había tomates no había casi ningún tubérculo jamón era una cosa realmente insoportable ha aumentado la comida ¿de dónde viene? de la extracción de todas las culturas entonces así como el 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 menú aumentó aumentó también la información y todo lo demás pero despreció ahora nosotros empezamos a tener que decir bueno ¿y qué somos? y esa fue mi primer pregunta yendo hacia Europa me di cuenta que no sabía lo que era que me creía un europeo cuando tenía 23 años y llegué a Lisboa y a Madrid y dije yo no soy europeo pero ¿quién soy? un poco como se lo preguntaba Bolívar eso no lo preguntaba un malpuche él sabe lo que es pero no tiene extrema conciencia tampoco ¿quién soy? eso supone reconstrucción de mi historia y entonces ahora sí tenemos que rehacer lo que somos y en el caso de la filosofía la historia nacional mire cuando hubo un congreso hace seis años en Sudcorea presentaron la primera historia de la filosofía budista en Corea del Sur nunca se había escrito ahora se escribe toman conciencia de la historia y no hemos publicado el primer tratadito de la historia del pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino incluimos a los 50 millones de latinos en América Latina y la fecha de ese libro dice mil trescientos dos mil mil trescientos es simbólico pero no es mil cuatrocientos noventa y dos los aztecas los incas los los chiptas los tupi guaraní y los mapuches tienen una visión del mundo son sabios 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 en el sentido como diría Tomás de Aquino el que sabe ordenar las cosas porque hay científicos que pueden ser doctores en física matemática y ni sabe lo que es no tiene sentido para él ni la vida ni la muerte ni sabe lo que es el amor y no sabe de las cosas más importantes entonces es doctor en física matemática que es 5% la existencia humana pero se ha perdido lo otro el sabio es el que ordena la totalidad y esos son los grandes sabios de los pueblos de todos los pueblos de la tierra que con miles de años han ido ordenando por una narrativa racional en base a símbolos que se llaman los mitos y que los descifra un método preciso que se llama la hermenéutica que puedo descubrir el sentido de la vida de cada una de estas grandes culturas que son muy distintas y cada uno puede aprender grandes cosas de las otras porque si hay algo que pesa hoy como una espada de Damocles sobre todos nosotros es la muerte ecológica estamos en el abismo de la muerte la ciencia descubre cosas muy bien pero no expone cuando expone un descubrimiento los efectos negativos que eso puede producir en la intervención de la realidad a corto y largo plazo largo plazo puede ser un siglo y entonces los efectos negativos empezaron a acumularse y la ciencia que descubre tantas cosas es hoy responsable del comienzo del suicidio de la humanidad desde un punto de vista ecológico y cómo paramos eso el problema ecológico es un límite absoluto y es el problema ético fundamental pero también civilizatorio de la nueva edad la edad futura no moderna no puede tener como criterio una racionalidad matemática y un criterio del aumento de la tasa de ganancia del capital ese criterio es mortal lo voy a explicar un poco mañana si puedo pero se trata de algo fundamental en este momento histórico porque ni el socialismo real se dio cuenta del problema ecológico que no es un problema de los verdes ni es un problema de la tecnología sino que es mucho más profundo y eso sí se aúna porque nuestros pueblos como el mapuche tiene una actitud ante la naturaleza que bien querríamos tener nosotros de respeto de respeto a la naturaleza pero no como objeto sino siendo nosotros parte de esa naturaleza y fruto de ella como expliqué yo en otra clase decir que la naturaleza es madre naturaleza es una metáfora pero es una metáfora que indica un juicio científico somos fruto por la evolución de la vida en la tierra no lo hemos hecho nosotros ni ningún laboratorio nos lo hizo la naturaleza y entonces somos vivientes ni sabemos cómo y por supuesto nadie mereció nacer ¿qué tal? ¿alguno? ¿mereció nacer? merecer nacer es poder hacer algo para merecerlo ¿cómo voy a merecer algo antes de ser? ¿absurdo? es apodíptico nadie me lo puede negar ni el premio Nobel de la física nadie mereció nacer y somos vivos y somos los únicos vivos que somos responsables de la vida eso es una responsabilidad del ser humano no es antropocentrismo somos los únicos vivos que recibimos la vida caro y el mal ético eso es aprovechar esa vida y matar eso es el mal y afirmar la vida eso es el criterio fundamental de la ética no la ley las virtudes las opiniones cositas secundarias afirmar la vida pero el sistema nos está matando porque nos nos vende alimentos como decía yo con hormonas que le puso a la vaca y se me vino a mi cuerpo y me está matando porque me me hace engordar con las hormonas que le pusieron a la vaca ¿por qué? porque es más barato entonces usted está calificando mi vida desde lo más barato y por eso me mata la ciencia también es una deidad que hay que negar la ciencia no sabe sino muy pocas cosas y es aritmética lo descubrimiento pero el gran científico sabe que creciendo la ciencia aritméticamente crece geométricamente su ignorancia porque descubro a uno y ahora me doy cuenta que no conozco diez y ahora conozco diez y me doy cuenta que no conozco cien y entonces el gran sabio se vuelve cada vez más humilde y eso es la ética no tontera del señor von Hayek inventor del neoliberalismo que tiene su ética del capital para hacernos aceptar la muerte la muerte bueno me dicen que ya me queda poco tiempo pero miren pensé hacerlo porque no lo hago a veces y es bueno tenemos páginas entonces yo tengo una paginita la voy a poner porque todo lo que he dicho está re que te he dicho en muchas obras hay una editora y medio quijote que está publicando mis obras y le va a salir algo así como cuarenta y seis tomos pobre los alumnos porque antes decían profesor no se encuentra su libro así que no lo puedo leer ahora dicen profesor son tantos que tampoco lo puedo leer las tres W o como le llamen pongan mi nombre en minúscula como se lo merece pero junto enrique enrique dussel punto como entonces ahí van a tener todas mis obras gratis las bajan estaba en seúl y uno se levantó y me dijo y por qué usted la pone gratis y porque yo quiero que la lean no entendía creyó que uno solo las pone para que la compren no no me importa que la compren el pueblo mexicano paga mi salario de profesor y eso me basta para un presupuesto honorable no necesito pero ahí hay muchas cosas hechas y también hay muchas tesis y mucho material además tenemos una revista electrónica que se llama AFIL asociación de filosofía y liberación asociación de filosofía y liberación y ahí pueden todo el que quiera conectarse participar enviar su trabajo y entonces estamos creando una especie de comunidad latinoamericana hay congresos ahora en octubre en México vamos a hacer en la frontera un congreso de filosofía y liberación y vieron hay como 100 ponencias los jóvenes se animan a escribir porque los temas de la filosofía y la liberación son todos los temas no hay que estar haciendo un comentario de Kant para hacer filosofía se puede pensar filosóficamente cualquier tema y entonces los jóvenes se animan a presentar ponencias muy buenas el último congreso de filosofía en México casi un 30% fueron 16 paneles del primero al cuarto día del congreso de filosofía y liberación y en Brasil ya ahora se hace el cuarto congreso nacional de filosofía de la liberación solo y en Jujuy en Argentina han hecho un curso un diplomado que ellos le llaman diplomatura no sé de dónde sacan esa palabra pero diplomado de filosofía de liberación electrónica entonces hubo como 250 participantes con exigencias y después se les dio un diploma y bueno van surgiendo cosas en manos de una comunidad muy juvenil yo me dirijo sobre todo a los jóvenes ¿por qué? y termino porque Lácatos cuando habla o mejor Thomas Hume cuando habla de un paradigma científico ¿cómo nace y cómo se agota en las revoluciones científicas? y Popper pensaba que un la teoría se termina por un argumento apodíptico contrario que termina con no las comunidades científicas siguen creando argumentos ad hoc hasta que se mueren de viejos las teorías se mueren de viejas y por eso que cuando los jóvenes dicen eso ya no me interesa ya se murió la teoría y ese joven tiene muchos años por delante para en una nueva teoría expresar lo que la nueva generación trae entonces por eso yo más bien me dirijo a mis jóvenes alumnos entonces a veces mi señora me pregunta ¿y hubo algún profesor? no ¿y hubo alumnos? llenos eso es lo que me interesa que la nueva generación entienda que estas cosas le alimenta la reflexión cotidiana y le solucione los problemas que tenemos lo demás eso ya se verá con el tiempo así que les agradezco mucho esta pues invitación yo vine aquí no se imaginan para aprender y ustedes me dirán pero si poco usted ha escuchado no escuché cosas mínimas pero muy fuertes y logré en este seminario muy corto que participé formular cinco hipótesis para una estética de la liberación y va a salir un artículo y espero que por fin pueda escribir mi estética de la liberación porque se puso en cuestión en estos días ahora además debo decir personalmente que he visto una reacción un dinamismo en el público ayer y anteayer no común me digo quizás es porque yo soy un poco chileno porque vengo de Mendoza que es de la otra parte pero me siento realmente en casa aquí y puedo hacer chistes que ustedes me entienden porque si yo le digo a un mexicano pues se fue a donde el diablo perdió el poncho no me entiende porque ni sabe lo que es el poncho o yo le digo pues ese está buscando bueyes perdidos me miran y dicen que será lo que está diciendo pero aquí lo digo y me entienden entonces me siento muy contento y por eso agradezco por supuesto al señor rector a las autoridades que no lo tomo para nada este este doctorado como una calificación personal es más bien el entusiasmo de un grupo de gente que voy a brindar a ellos y como hice mi primer doctorado yo querría homenajear con este doctorado a un pueblo cuando recibí el de Friburgo en Suiza Freiburg en 1981 el primer doctorado lo dediqué al frente farabundo Martín de Liberación del Salvador porque en 1981 el pobre Salvador estaba terrible y cuando el año pasado festejamos el 25 aniversario de la pacificación del Salvador pues hicimos un gran acto y yo estuve y recordé eso entonces hoy yo querría ofrecer mi doctorado al valiente pueblo mapuche aplausos aplausos